La Policía brindó resultados sobre las incidencias durante el desarrollo del Plan María del 6 al 8 de diciembre, donde se movilizaron diferentes tropas de la institución. La Policía Nacional garantizó seguridad a las familias nicaragüenses y personas de otras nacionalidades que celebraron, participaron de las actividades de la Purísima y visitaron destinos turísticos, balnearios, en un ambiente de paz y tranquilidad. Asimismo, brindó protección y seguridad a novenarios y Purísima. Es muy importante aquí destacar las Purísimas Acuáticas desarrolladas en Managua, Matagalpa, Chinandega, León, Carazo, Granada, Rivas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Celaya Central, Nueva Segovia, Madrid y Río San Juan. Asimismo, en barrios, comunidades, paradas y terminales de buses, mercados, destinos turísticos, parques y carreteras. Realizamos 875 inspecciones en 862 puestos de venta de pólvora y 13 talleres de pólvora como parte preventiva del Plan María 2021. Asimismo, atendimos 10.185 llamadas del Centro de Respuesta a la Emergencia Policial, de ellas 6.062 en el departamento de Managua y 4.123 en los departamentos del interior del país. Recepcionamos 180 denuncias por delitos y falta penales. Reducción de muertes homicidas, fallecidos y reducción de accidentes de tránsito fueron algunas de las incidencias a destacar por las autoridades. Esto dio como resultado una disminución del 33% de la actividad delictiva en comparación con el año 2020. Asimismo, destacamos la disminución en dos muertes homicidas en el país. Con respecto a la accidentalidad, destacamos que no ocurrieron accidentes de tránsito en las vías donde se movilizaron las familias nicaragüenses durante la celebración de la Purísima. Hay un fallecido menos en relación al año 2020, dos lesionados menos y cuatro colisiones menos con relación al año pasado. ¿Cuáles fueron las principales causas de los fallecidos en accidentes de tránsito? El estado de ebriedad, la invasión de carril y la falta de tutela. Fallecieron un pasajero, dos peatones y dos conductores. Los departamentos donde se registraron, lamentablemente, estos fallecimientos fueron dos en Matagalpa, uno en Rivas, uno en León y uno en Nueva Segovia. Dentro del trabajo de prevención, la Policía Nacional incautó 15 libras de marihuana a expendedores de droga. Marcos Medina, Noticias 12.